Jorge Giacinti, el ganador de la élite, nos dejó una primicia. Jorge Giacinti, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Una carrera que se corró prácticamente a tu ritmo. Sí, bueno, por ahí parece, pero no es fácil. Bueno, estoy pasando la verdad que un buen momento, así que había que aprovecharlo y bueno, siempre los triunfos hay que disfrutarlo. Liza, seguía los pasos Liza y compartía los embalajes, al principio al menos, era uno para cada uno. Sí, sí, la verdad que Liza es un excelente corredor, la verdad que tiene un futuro muy grande, es joven y bueno, la verdad que es un buen corredor y una buena persona, así que un placer de ganar, cuando uno le gana a corredores buenos, el triunfo sirve más. ¿Esta es la última del año? No, 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 el fin de semana que viene tengo la San Francisco Miramar, y bueno, esa es la última del año y la última que voy a correr en esta época en la Argentina porque acabo de firmar un contrato en Uruguay, así que a partir del 2019 voy a correr un equipo uruguayo. Contame bien eso, ¿qué equipo es? Cerro Largo, de la ciudad de Melo. Bueno, es hoy por hoy el mejor equipo que tiene Uruguay y bueno, veníamos ahí en negociación, en tratativa y bueno, esta semana cerré. Por ahí me quería quedar, pero bueno, la situación por ahí del país, los equipos en Argentina están medio ahí complicados. Bueno, Mirasal la ha hecho mucho por el ciclismo y, pero bueno, ahora la situación económica del país, la empresa por ahí perdió un par de contratos y bueno, se complicó. No quiere decir que no va a seguir en un futuro, pero bueno, la oportunidad estaba y no la podías aprovechar. Aparte de mi edad, bueno, hay que aprovechar los últimos años y que me tenga en cuenta un equipo de primer nivel de Uruguay, que el ciclismo es muy fuerte, la verdad que me siento orgulloso y bueno, espero tratar de estar a la altura de las circunstancias. Es prácticamente una primicia entonces esto. Sí, sí, porque bueno, esta semana cerré, hoy sí va a ser oficial en los medios en Uruguay, porque había una carrera importante con la doble Melo, que es la ciudad donde el equipo, que corrían hoy y mañana. Y bueno, ahí van a dar a conocer las noticias de los medios, así que bueno, Argentina son los primeros que saben. Muchísimas gracias Jorge. No, gracias a ustedes, agradecer a la gente, a la organización por la invitación. Venía, se venía postergando y bueno, Dios justo que estaba acá, pero siempre me han invitado, el año pasado no podía por un compromiso. Y bueno, felicitarlo y ojalá que sigan, que se haga una clásica del ciclismo nacional, que le hacen falta carreras, sobre todo a la provincia de Córdoba, así que esperemos que sigan. Y como te dije antes, felicitarlo y agradecido. VIVI LA ADRENALINA CON NACHO'S BIKE BICICLETAS DE TODAS LAS MARCAS Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia, Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar DING Bike Lights Cada año más y más personas deciden utilizar la bicicleta como principal medio de transporte. Sin embargo, debido a la gran cantidad de autos en las calles, viajar en la oscuridad no es seguro. DING Bike Lights ayuda a resolver este problema, ya que es un dispositivo simple pero eficaz que mejora significativamente la seguridad. Para iluminar la carretera, el dispositivo utiliza tecnología LED. Dos rayos de luz se dirigen hacia adelante y una luz adicional se dirige hacia abajo, iluminando el camino debajo de la bicicleta. Las estadísticas muestran que dos tercios de los accidentes en los que se ven involucrados ciclistas ocurren cuando un automóvil gira y accidentalmente choca contra una bicicleta. El problema es que las luces estándar solo se encienden hacia adelante y hacia atrás, haciendo al ciclista casi invisible de lado en la oscuridad. Por eso DING está equipado con un faro adicional que ilumina el suelo. Esta tecnología hace que la bici se note desde todos los ángulos. El haz de luz que ilumina hacia adelante tiene un alto índice de reproducción cromática. Su temperatura de color es de 5600 Kelvin. Esto es algo entre una luz blanca fluorescente y una fuente de luz blanca estándar de día. Su potencia es de 400 lúmenes, mientras que la potencia del haz inferior es de 150 lúmenes. Puedes comprar el dispositivo a partir de 70 dólares. Abrimos aquí el clásico de entrepedales, la sección que todos están esperando, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Un clásico del calendario cordobés de carreras. El Rally Tanti Cosquín Tanti será la edición número 14. Está prevista para el día 2 y 3 de febrero de 2019. ¿Y por qué en dos días? Esto es porque el día 2 se ha incorporado a la crono escalada. Una escalada importante de 7 kilómetros. En esta edición número 14 llega entonces la crono escalada prevista para el día 2 de febrero de 2019. Y el 3 de febrero la tradicional Rally Tanti Cosquín Tanti. El Rally 50 kilómetros para todas las categorías. Atención, no hay categoría promocional en esta edición número 14 de Rally Tanti Cosquín Tanti. Organiza Mirta François. La segunda edición de la Cochinga Mountain Bike, el 10 de febrero. Esto es un Rally Bike de 50 kilómetros. Habrá trofeos para el primero al quinto en todas las categorías. Invita a Comuna de la Pampa. Y esto, atención entonces, ya lo vamos comentando. Esto es válido por la primera fecha del campeonato Sierras Chicas. El campeonato que año a año organiza la gente de Speed Bike. 10 de febrero a Cochinga Mountain Bike, segunda edición. Y desde el sur de la provincia, más precisamente desde la ciudad de Marcos Juárez, nos informan que llega la tercera edición del Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero de 2019. ¿Te estás preparando? ¡Sí! ¡Estamos listos! Tercer Gran Premio Nachos Bike, 17 de febrero de 2019. También en febrero, pero el día 24, se viene el cuarto Rally Bike San José de la Dormida. ¡Solo para valientes! Fundación 162 Aniversario de San José de la Dormida. Competencia para 22 categorías. 77 kilómetros para las competitivas, 42 kilómetros para las promocionales. Cuarto Rally Bike San José de la Dormida, 24 de febrero de 2019. Para el 10 de marzo, una nueva edición de la Vuelta MTB Alpa Corral. Remeras, medallas, trofeos, premios en efectivo. 10 de marzo, 60 kilómetros para la competitiva, 30 kilómetros para las categorías promocionales. La Vuelta Alpa Corral, también un clásico del calendario cordobés de carreras. 14 de abril 2019, Tierras del Uritorco MTB. Esto es, en Capilla del Monte. Recorrerán San Marcos, Sierras, Charbonnier y se regresa a Capilla del Monte. 14 de abril 2019, Tierras del Uritorco MTB. Por ahora solamente los anunciamos, luego vamos a ir detallando cada una de estas reuniones. Este es el calendario 2019, el Mega. Y después, no digas que no te avisamos con tiempo. El día 9 de marzo, Ascenso al Julio César. El 28 de abril, Vuelta a las Calles, en Nono. El 16 de junio, Segunda Edición de Santa Carrera, Cura Brochero. El 25 de agosto, Desafío Mina Clavero, Altautina. El 22 de septiembre, Tercera Vuelta a Nono, Las Calles. El 20 de octubre, Megadescenso Giulio César. El 1 de diciembre, Alta Carrera, en Pampa de Achala. Este es el calendario 2019 del Mega. Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales. Muchísimas gracias por compartir con nosotros nuestro trabajo. Vamos a volver el próximo martes a partir de las 20 y 30 por la pantalla de Show Sport. En radio, no te olvides, los viernes a las 16 y 30, los sábados a las 10 de la mañana. Siempre por el 87.9, Radio Show Sport, La Red, Córdoba. Y en las redes sociales, bueno, en cualquier momento. Gracias por seguir viendo Entrepedales.